A pesar de durar más de un año en construcción y tener ya más de dos meses habilitado para conductores, el puente La Platina sigue generando dolores de cabeza. Según supo extra noticias, varios elementos o tensoras antisísmicas se encuentran deteriorados. La razón es porque no fueron cambiados con la construcción del puente y se mantienen los mismos de hace 40 años, que ahora deben cambiar pese al paso de 90.000 vehículos diarios. Según dicen en el Conavi, estas piezas no se cambiaron porque debían habilitar rápido el puente y ahora se busca la manera de hacerlo sin poner en riesgo la estructura. El cambio es que son elementos del año 65, los primeros que estuvieron ahí y se encontraron con algunos daños, daños en el sentido que están oxidados, elementos oxidados y se tomó la decisión de hacer la sustitución de los mismos para aumentar y prolongar la vida útil del puente. Con respecto a lo que es en pila 3, es una medida de protección para la pila ante una eventual crecida del río. Básicamente es la protección de este elemento. ¿Estos daños en estos elementos ponen en riesgo en algún momento el tema del puente, que vaya a haber algún problema? ¿Es urgente cambiar? Digamos que no son daños, son unos hallazgos que ya se habían detectado, pero que la prioridad que teníamos era la habilitación de los seis carriles. Aparte de estas tensoras antisísmicas, una de las bases del puente también necesitan ajuste. La empresa Codoxa estaría haciendo trabajos hasta marzo del 2018, fecha en la que se recibiría la obra de parte del gobierno. Estaríamos pendientes de realizar el finiquito de obra ya para el primer trimestre del próximo año, si Dios quiere. Los cambios en estos tensores no afectarían el tránsito vehicular y su intervención podría tardar varias semanas.